que tal espartanos les habla drac y ya nos encontramos en star wars battlefront que es la nueva apuesta de los chicos de ea y dice de llegar a un mayor público posible es evidente que lo han logrado y déjame decirte que este battlefront realmente superó mis expectativas mórbidas ya ven que yo normalmente critico muchísimo cuando se trata de este tipo de juego de juegos shooter pero esta fue la pasada y es que nuevamente parece ser que se la volvieron a sacar de los testículos era lógico sí que esta séptima entrega cinematográfica que se presenta en el mes de diciembre viniera acompañado de este pinche juegazo que hemos tenido la oportunidad de jugar la beta en este momento en gráfico super mega super duper 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 a todo lo que da quiero pensar que todavía faltan algunos detalles por afinar pero bueno parece ser que ya está listo porque todo déjenme decirle que todo prácticamente toda la recreación del terreno vehículos objetos gracias a la fotogrametría me parece que así se llama y los modelados de personajes efectos de partículas y explosiones etcétera todo raya a nivel excepcional realmente si me estuvieron dando mis callatazos o sea chinguen a su madre putos pero ahorita drag se les va a poner muy al pedo si este estoy estoy entusiasmado verdaderamente yo que tanto que he criticado call of duty por por ser un juego de de cómo se llama de de shooters así en mapas muy cerraditos este mapa tiene esta modalidad que que es la que hemos podido observar en este momento y pues bueno con el motor gráfico de frostbite se llama drop zone y únicamente está abierto también la walker assault no sé si lo dije bien la neta me vale verga o el o el asalto pues el asalto a las a como se llama en tanto y no no es en tanto que pendejo ya ni te la sabes way el mundo helado de hut si eso es así y pues déjame decirte que las primeras sensaciones que tengo en este momento de estar jugando con el juego es de que ha dejado de lado pequeños tirones movimientos bruscos debido a problemas puntuales de conexión ha pasado mucho tiempo desde el último battlefront y han sido muchos los call of duty battlefield halo o titan fall que hemos jugado desde entonces y quizá algunos jugadores les cueste adaptarse a ciertas características verdaderamente yo me tardé unos cinco minutos me aventé unas dos rondas previas antes de jugarme está para ir más o menos agarrando el callo todavía no tengo obviamente es la beta pero vamos a jugarlo vamos ya ya lo compré ya lo compré ya lo tengo todo listo para jugar con los espartanos déjame decirte que la optimización no creo que sea un pedo para ti ya que los requisitos mínimos para jugar en el star wars battlefront pues va a venir muy bien acentua acentuado sí entonces en esta primera no a mí a mí a mí sí me encanta ya lo saben que de repente así como que ahora bien ya ya este vamos a decirles los requisitos mínimos vas a necesitar un sistema operativo windows 7 de 64 bits procesador intel y tres seis mil trescientos t o equivalente si vas a necesitar una memoria de 8 gigas de ram disco duro de al menos 40 gigas de espacio libre viene muy cargado y de tu tarjeta nvidia debe de ser una geforce gtx 660 de 2 gigas o tarjeta atirradion 78 50 quiero decirte que estas son las características mínimas ahora bien es muy posible que pueda jugarse con tarjetas todavía de menor denominación en nvidia esto es porque los drivers se van a actualizar y muy seguramente si puedes jugar si podemos jugar battlefield 4 con el motor gráfico que tenemos el frostbite 4 si el cual pues bueno en este caso ahora sí que lo vamos a sacar de huevos yo digo que si vean nada más ustedes voy a jugar en esta versión también otra madre a mí me encantó me encantó este frostbite 4 realmente si si aventó muy buenas expectativas en una lucha cuerpo a cuerpo la visualidad es excelente y pues bueno muy seguramente con una tarjeta de menor denominación vamos a poder jugar voy a hacer pruebas inmediatamente inmediatamente vamos a hacer pruebas con unas tarjetas de más bajas de las que nos están pidiendo como requisitos mínimos y ya les estaré platicando si efectivamente lograremos jugar el battlefront star wars y pues bueno yo los invito ya espartanos que no le entiendo yo a esta mamada verdaderamente es una putada está jugando con esta chingadera ya que los controles están invertidos la neta me van a romper mi madre no tiene caso no tiene caso voy a voy a ver algunas voy a ver estas madres como están voy a ver si lo puedo invertir el el movimiento sobre todo en vehículo porque si está pal perro o de plano no me voy a poder subir o voy a tener que ir a comprarme un joystick de la guerra de las galaxias así este para que ande yo en mi nave porque yo soy un ducho en las naves chingada madre jugué galaxia cabrón juego de galaxia 1982 o sea que realmente si si podré jugar el frostbite con el frostbite 4 yo digo que si a huevo requisitos recomendados vas a necesitar el sistema operativo windows 10 64 un intel i5 6600 o equivalente fíjate te está hablando que es el i5 6600 de nueva generación obviamente los i7 pues están en otro nivel no hay ningún problema ustedes están viendo que el consumo de cpu pues bueno en intel si se está mamando bastante se está mamando 65 por ciento del juego obviamente también lo estoy grabando entonces yo le calculo que ha de estar por ahí del 1 de 50 además yo grabo directamente con con procesador o sea si tenga hijo de la chingada no 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 pinche drag cuando andas de cabrona nada más matando cuanto rebelde hijo de la verga se te atraviese güey eres un pinche ducho drag no no mames toma güey toma güey reventando madre esca no puta madre güey no es que yo cuando de plano estoy de pinche imperial güey va no vale verga todo cabrón o sea mi pinche rebeldes no me vengan con mamadas si con mamadas o sea mi lord vader me los chingue a todos así le digo en mi reporte y el otro güey así como que bien hecho lord track a huevo que si se cagaba bienvenido al lado oscuro no pinche pinche vader me hubiera dicho este como se llama no 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 imagínate nada más sé de tu poder de la fuerza ay no ya hablo como español güey es que se me pega güey es que son mamadas güey es que ellos le dicen a no le vayan a poner una pinche voz gay a a dar vader porque luego se les ocurre cabrón se les ocurre mira mis hermanos españoles yo los quiero mucho los respeto les mando un saludo este yo sé que incluso ya en algunas escuelas este les obligan a leer al rubius cosa que verdaderamente va a ser una generación perdida de españoles pero bueno cada quien cada quien se mata como quiere y déjame decirte cabrón que lo peor que pueden hacer es ponerle esas pinches vocecitas de el lado de la fuerza está contigo jolines oh puta madre no lo van a hacer yo lo sé que no me quedé en que va a ser intel i5 6600 equivalente memoria 16 gigas de ram va a traer disco duro de al menos debes de traerlo de 40 gigabytes de espacio libre tu tarjeta gráfica nvidia key force gtx 970 para que te dé así de 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 mega huevos ahora que si te la quieres mamar como drag pues una 980 ti slide que te da ciento que 118 fps jugado en monitor de 144 obviamente esta beta no me la podía perder yo así güey o sea yo la tenía que jugar en ese en ese pinche rango cabrón ya rompiendo madres y pues bueno obviamente se ve en la parte superior o puedes utilizar la r92 90 de 4 gigabytes también trae directy x 11.1 aquí si nos quedaron mal obviamente ya estaba en desarrollo mucho antes de que la api 12 estuviera ya muere puto muere pinche rebelde no si son cabrones no les puedes decir mi vida porque pinche rebelde se agarra la pata no va a faltar ahorita los requisitos de conexión a internet bien debe de ser por lo menos de 512 chicos o sea por lo menos de un mega de las que te vende este a estos putos del como se llama de los internets ya saben ya saben a quién este esta beta como les decía arranca dentro de dos de dos de dos muy buenos conceptos de 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 forma de batalla obviamente ahí me encanta cabrón baby wey te puedes subir esa madre wey para que les empieces a romper su madre me encantó hoy simplemente me encantó y pues bueno en esta en esta en esta gran batalla dice y y a realmente pues para mí va a pintar como el juego del año del próximo y nuevamente volvería a ser un éxito dejando a lado todo lo que ha representado las demás este firmas o estudios de 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 game porque ya sería nuevamente a el ganador yo creo que si fácilmente el este año fue dragon egg inquisition el cual pues bueno pues estuvo de pocas de pocos pelos y de pocos huevos y pues de este lado pues está bastante bien se supone que ya va a estar disponible el 19 de noviembre para playstation 4 xbox one y pc obviamente pc se lleva las palmas mi rey o sea verdaderamente va a estar en un nivel más allá de lo inimaginable el de hecho sale como podrán observar por ahí por ahí viene ya incluso lord vader y si te enfrentas a lord vader o bien puedes este ser este el joven luke el joven jedi luke los pinches jedis como siempre en esta representación han salido muy cabrones muy chingones ya me chingue al al pinche luke nada más que no pues obviamente en la primera si tardas un huevo en madrearlo es tienes que estar a las purititas vergas cabrón si para que aparezca el joven luke bueno pues ahí está esto es lo que hemos podido jugar verdaderamente sensacional yo ya estoy esperando yo ya estoy esperando que salga formalmente battlefront star wars y los espartanos váyanse apuntando para de una vez aventarnos nuestras guerras de los rebeldes contra el imperio por supuesto espero ser próximamente el oro párpita quiero ser el orsidius bienvenidos a la fuerza queridos espartanos y bien pinche voy a hacer de esos pinches rucos de que la fuerza te hace poderoso así bien pinche rucos mamón pues bueno ahí está vio nada más chulada me aventé una pinche nada más puta madre güey este juego me quedó chingón la verdad es de que me gusta mucho si espero que siga así la forma de disparo si realmente se da si esta forma de disparo pues déjame decirte que es del es mucho mejor, si así es como deben de ser wey este, traigo el antirrecoil activado, jaja nada más wey, no puta madre 15 kills cabrón ya estoy más allá de este pinche universo cabrón, cuantos me faltarán, creo que son 20 para llegar a ser un Lord Vader no, quien sabe cuantos necesitaré pero yo de todos modos me los sigo parchando a todos, pues bueno, muchas gracias si te gustó el video, que digo con estas gráficas verdaderamente te tuvo que haber encantado, estuvo sensacional, dale manita arriba suscríbete, estamos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y pues bueno, si le das like y aparte lo compartes, pues me vas a permitir cagar más sabroso más tranquilo de lo que ha sido, pues muchísimas gracias y hasta la próxima, y claro, a huevo ganó el imperio